No, 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 policía, no, policía, no, por favor, me pueden romper toda la jaula que esto es de madera. Llámelo a balear. Muy buenas, Family Yu, bienvenidos a un nuevo episodio de One Day to Die, nuestra miniserie hasta que sale el alfa 18 de Horda Diaria. Dificulta, hardcore, corren siempre una locura. Bueno, última Horda, lo pasamos bastante bien, pero ojo que estamos ya con una Game Stage del 112. Entonces, yo estoy bastante seguro de que eso implica ferales ya en las construcciones, no lo sé, pero posiblemente hay que tener cuidado. Entonces, en ese sentido, voy a prepararme unas cuantas cosas antes de empezar el episodio. Tengo por aquí ya todo el material necesario. Por un lado, he cogido recursos para hacerme la armadura de cuero, porque aunque sea menos protección que la que tengo por aquí, que la que luteé, pero es que, bueno, esto de aquí es una mierda, pero es que esto es demasiada penalización de movimiento, así que me va a venir bien cambiarla por una de cuero. Necesito correr lo más rápido posible. Y luego también me gustaría hacerme la moto, pasa que para eso necesito ácido. A ver si con suerte en el episodio de hoy aparece un par de botellitas de ácido. Y luego, la ballesta. También tengo los recursos para hacerme la ballesta, que la compramos en el episodio de ayer. Puedo hacerme más saetas, pero necesito más piedra. Así que, bueno, poniendo el pico de hierro, nice. Vamos a coger piedras muy fáciles. Y estaba revisando por aquí si me faltaba algo más que hayamos desbloqueado. Lo de la moto, lo de la ballesta, que estaba por aquí abajo. Bueno, el tema de la forja, las herramientas de hierro. Hombre, la forja me podría venir bien, en todo caso, para hacerme puntas de hierro, para hacerlo en la ballesta. Otra cosa de momento. Pues no lo sé. Igualmente tengo por aquí todos los recursos para la forja, ¿no? Aquí la tenemos. Pues vamos a dejarla hecha, ya que nos ponemos con ello. Vamos a dejar la fragua hecha. De momento fundiendo nada, creo. Porque de los recursos que tengo... Ya os digo, de entrada no voy a coger recursos para fundirse o para cosas puntuales. En principio, estoy sacando este episodio a martes, que estamos a día 17 de septiembre del 2019. En principio, para el fin de semana que viene. Puede ser que ya salga el FA18, con lo cual significaría el final de la serie. Puede ser, eh, no lo sé. Pero por si acaso, nosotros vamos a prepararnos como si nos quedase una serie enorme por delante. En ese sentido, gente, si os está gustando la serie, os agradecería que no os cuesta nada dejar ahí un pequeño like. Que eso ayuda un montón. No os creáis que no vale para nada. Ayuda un montón al canal, a la visibilidad también de la serie y del canal. Así que, un pequeño like ahí, si queréis ayudar. Y también dejar un comentario, también es importante para ayudar al canal. Así que, bueno, preparo lo que me falta y nos vamos a ver a la mesa de trabajo que tenemos en aquella casa de allí, si no me equivoco. La tengo por ahí apuntada, ¿verdad? Mesa de trabajo, warbench, correcto. Vale, y la fragua, pues la vamos a dejar de momento por aquí. Sin ningún tipo de uso, porque por ahora no vamos a hacer nada con ella. Ya tengo mi armadura de cuero lista y colocada con los mods que tenía en la propia armadura de chatarra. Y en un poquito más de movilidad, más o menos. Yo creo que más o menos se nota. Es que estaba bastante penalizado. No obstante, poquito a poco iremos mejorando eso con los mods que nos vayan saliendo para la movilidad. Y fijaros, mientras se va haciendo la ballesta, porque tarda un par de minutitos, voy a recoger todo este hormigón. Tengo bastantes bloques. Bueno, no son tantos, ¿eh? Son creo que me parece que dos o tres bloques que me han roto de la defensa. Y oye, si los puedo pasar directamente a cemento, pues por lo menos yo creo que de 500 a 2.500 de vida debería aguantar por lo menos de esta noche a la siguiente. Así ya para la horda del día 7. Ojo, la horda del día 7, el episodio siguiente. En este tenemos la del día 6, ¿no? Pero la del día 7 va a ser peculiar, ¿no? Más que nada, por que vendéis tu dai, horda del día 7. Ya sabéis. Hostia, me dejé aquí un bolso sin lutear. Vacío, nervioso. Pues eso, así que un poquito de... Mira, aquí hay un poquito más de cemento que estoy por aquí recogiendo. Bueno, en este caso no es cemento, sino que hormigón directamente. Y yo que me alegro. ¿Vale? Y esto ya estaba luteado. Vale, está mi ballesta o aún le quedará un poquito, creo, ¿no? 5 segundos. Vale. 13 virotes. Necesito recoger piedra, así que va a ser lo siguiente que haga para poder hacerme virotes. Así que esto de aquí me lo voy a quitar directamente. Le vamos a poner el tinte, que es lo que tengo. Y si no recuerdo mal, me parece que tengo en la base una protección de estas de plástico. No sé si se la podré poner o no. ¿Cuánto daño hace esto, por cierto? 32 con el tinte. ¿Por qué hace más daño el arco? Pues esto, tío. 35. Me acabo de quedar un poco roto, ¿eh? Un poco patidifuso. No obstante, ¿qué? ¿Qué tenemos como ventaja? La posibilidad de reventarles. Yo pensé que iba a hacer más daño, ¿eh? Hombre, de momento estoy haciendo las puntas de piedra. Imagino que si las hago de hierro, será mejor. No lo sé. A lo mejor se ha quedado el daño en la ballesta con la flecha de hierro que tenía o algo. Aquí veis que tenía una flecha de hierro. Pues lo quiero comprobar, ¿eh? Esto me tiene un poco rayado, ¿eh? A ver, flecha de piedra. De acero, tenía de acero. 29. Vale, era eso. Vale, 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 era eso. Era simplemente porque tenía puesto el... Vale, perfecto. Nada, ya está. No tengo nada más que decir. Voy a coger un poquito de piedra para hacerme más virotes y... Vamos al looteo. Yo creo que sí. Porque del trade de respawne al día 7 no tengo nada que hacer con él todavía. A puntito de subir de nivel. Lo estoy buscando a conciencia porque... Tenemos un pequeño problema. Fijaros, yo estoy aquí con el arco, ¿no? Ahora he ganado movilidad con el tema del cuero. Entonces yo si me estoy defendiendo... Ay, que me viene uno disparo. Puedo seguir corriendo. ¿Qué ocurre con la ballesta? Yo vengo por aquí. Ay, que me viene uno disparo y... Hostia, puta la movilidad cuando cargo. Así que por eso he querido subir un nivel por lo menos para... Necesito ya tener... Empezar a gastar puntos en la rama de perception porque si no, no va a haber manera. Así que por lo menos 20% la reducción de penalización cuando estás recargando. A ver cómo sería. Corremos, disparamos. Aún insuficiente. Evidentemente aún es insuficiente. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que voy a continuar con la rama de perception a partir de ahora. Bueno, todos los niveles que ganemos en la próxima horda. Uf, mi bendita defensa. Mi bendita defensa. Pretendía ir primero a por el ácido. Pero visto lo visto con la penalización que tengo de movimiento con la ballesta, creo que voy a empezar por dejar la defensa ya lista, terminada. Porque necesito recoger un poquito más de hormigón. Que si no me equivoco, lo tengo en la propia casa. Por ahí por los túneles. Creo que dejé algo de hormigón para terminar de reparar esto. Y luego ya sí. Luego con el tiempo que nos sobre lo invertiremos en ir a buscar ácido. Me quiero hacer la mini moto. Bueno, aparte de todo el tema del loot. Ya sabéis que va a salir un muy buen loot. Perception, ¿eh? Necesito perception por temas de supervivencia. Pero efectivamente también me habéis recomendado por los comentarios. Muchas gracias, gente. What the fuck. El hecho de que me suba... Vamos a probar esto en 6 kilos. El hecho de que me suba la calidad del loot y también lo del trader. Sin duda lo vamos a ir haciendo. Oye, ¿te quieres quitar de mi porche? Este es mi porche, ¿sabéis? A ver. ¿Por qué estás...? Ah, creo que hay un boquete ahí o algo, ¿no? Ahí, son dos, ¿eh? Vale, uno es un Crowler. No debería ser una hora de hacer tanto ahí. Pues no le ha hecho tanto daño como a mí me gustaría, ¿eh? Tú no serás una... Esperadlo o algo, ¿no? ¡Oh, qué rico! Vale, no, no parece que fuese una Feral. Maravilloso. Para de aquí, asqueroso. Bueno, no ha dado para mucho, pero por lo menos los bloques así más... Que más me importa que no rompan ya los he mejorado como la zona donde voy a estar yo. Pues aún queda mucho trabajo aquí por si quiero seguir pasando aquí las hordas. Que posiblemente nos vengan Ferales ya en la próxima. Pero bueno, esta columna me importa menos. Sí que he colocado el bloque. De hecho, lo puedo mejorar al siguiente tier de adoquines. Pero vaya, me importa menos porque ya digo que estos si lo rompen, no se va a caer la estructura. Esto tiene estabilidad suficiente. Tendría que mejorar en todo caso aquellos de allí. Esto de aquí se me convendría. Pero bueno, me he quedado sin cemento como podéis comprobar. Así que bueno, más o menos los bloques que más golpean. Ya tienen 2.500 de vida una vez cuajen. Ahora mismo está cuajando. Listo. Paso número 2 hecho. Voy a soltar todo esto en base. Sí, a partir de ahora entiendo... Tengo cuántos pilotes tengo. 200, suficiente. Voy a ir a por la gasolina. Voy a ir a por gasolina para hacerme cócteles molotov. Porque teniendo eso, suficiente para la siguiente horda. Esperemos que sí. A ver de qué nivel viene, gente. Y a partir de ahí, pues sí, nos vamos a ir a lutear con mucho miedo. Mucho miedo porque empieza a subirse el game stage rápidamente. Y nosotros no es que subamos tan rápido como el game stage. Bueno, he venido al desierto por unos recursos. Ya que me compré también los vendajes de primeros auxilios. Algo de aloe tengo en base. No obstante, voy a coger un poquito más. Aparte había un par de coches. He venido a desmontarlos y eso. Y de paso, pues, nidos, aloe, también yuca. Para hacerme la bebida de yuca, que es más eficiente que el agua normal. Así que eso también es importante tenerla en cuenta. De hecho, me estoy deshidratando. Así que ya me va conviniendo hacerme unos cuantos tomitos de yuca. A ver, no va la cosa. Vale, puedo hacerme hasta 13. Me quedará uno de agua nada más. Pues dame un poquito más de yuca, por favor. Vale, por lo menos para convertir todo mi agua en zumo de yuca. Más eficiente. También vale para el tema del calor. Así que no está mal. Esto lo vamos a dejar por aquí. Ok, pues, ¿cuánto he conseguido de aloe? No es mucho, ¿no? Vamos a ir convirtiéndolo directamente en crema de aloe 5. Más lo que tenga en base. Vale, suficiente para pasar esta horda. Espero. Bueno, en principio es más importante para el tema del luteo que para la horda. Porque la horda, si no hay problemas, estaremos seguros. Si no hay problemas, ¿eh? Ven aquí, cabezón. Llevo como unos 4 o 5 coches desmontados. Lo que pasa es que me está dando muy poquito aceite. Sí que me está dando gasolina, que me vendrá bien para cuando tengamos la moto. Pero, oye, qué poco daño hace esta ballesta, diantres. Bastante decepcionado con la ballesta por ahora, ¿eh? Hay que subirse la rama de Perception. Evidentemente la necesito por el tema de los ferales en cuanto vayan apareciendo. Pero, bueno, en fin, demos poquito a poco. A ver, voy a desmontar aquel coche que tengo en aquella pezada ahí. Está cerquita, está a mano. Pero creo que sale mucho más a cuenta lutear, ¿eh? Por ejemplo, en las basuras pueden salir 4 de aceite, ¿sabes? Cosas así. Así que creo que es más rápido que no desmontar los coches. ¿Qué le ha pasado a tu brazo, señor? Un golpe más. Ahí estamos. Vale, vamos a mirar a ver si en estas basurillas, por ejemplo... Bueno, fijaros, en este caso aceite no, pero... No está mal, ¿eh? Cositas que están interesantes por aquí. Cuidado aquí con los ferales, ¿eh? Que le tengo miedo. Madre mía. A ver. Ahí hay gasolina al fondo. Estoy viendo un barril. Si desmonto este coche, ¿se van a despertar de la prefab? Posiblemente, ¿verdad? Uh, munición de escopeta. ¡Hombre! Ya que estamos... Uh, media vida, ¿eh? Media vida. Hay que potenciar ese golpe en sigilo. Hay que potenciarlo. Media vida que se ha llevado ahí. La gordita. ¡No! Se ha despertado una. Ni que no corres como una insensata. No, vale. Es un zombie normal. Menos mal. Eh... Refab pequeñita. ¿Por qué no? Vamos a lutearla. Podría salirme... Mira la... Podría salirme algo de ácido por ahí. O aceite también. Necesito ácido y aceite. Ambas opciones. Me vendría bien. Cocktail molotov. Y la moto. Oye, la moto irá viniendo poco a poco. De momento tampoco es que sea imprescindible, pero me vendría muy bien. ¡Oh! A ver. Ya voy a... Ese era mi coche, tío. Y que pretendía sacar un poquito más de ácido de ahí. De aceite. ¡Muerte! ¡Pesado! Ya está, ¿no? Con lo pequeña que es. Tres, cuatro sleeper más que de sobra, ¿no? Bueno, tampoco es que aquí haya nada del otro mundo, la verdad. Súper pequeñito. Ah, bueno. Pero sí que tenemos... Oh, mira. Es lo que os digo, gente. Es que es el mejor modo de obtener aceite luteando. Nada de desmontar coche. Ya tengo más o menos gasolina suficiente. Tengo... A nivel de herramientas me ha salido, por cierto, una pala de nivel 2. No está mal. En una basurilla. Y por aquí un poco más de adoquines. Sí, hombre. Para reparar los bloques que tengo rotos. Porque me he quedado menos sin recursos. Ya empiezan los truenos. La horda está a puntito de llegar. Y voy a cambiar la estrategia porque creo que me sale más a cuenta lutear basurillas del suelo. Que no de... Uh, aquí hay un poquito de cemento, ¿eh? Que desmontar los coches porque no... No, hombre. Lutearlos sí, pero desmontarlos de momento no. Pero es que esas basuras, estas basurillas de aquí, me pueden salir de todo. De hecho, fijaros ya que tengo 23 cocteles molotov más 3 solamente con el... Fijaros. Fijaros lo que os digo. Con el aceite que me sale en las basuras. Es muchísimo más rentable hacerlo de este modo. Así que vamos a ir luteando basuras como un mendiguillo. Con... ¿Cómo que tiene que ser? Vale, 5 más. Es que esto es una maravilla, gente. Así me voy a chetar a cocteles molotov. Esta horda me la paso, pero vaya. ¡Oh! Nuevo nivel. Vale, ya hay un puntito extra que no habéis visto que me he invertido en Perception. Otro más. 3. A partir de ahora sí que me puedo subir un puntito más en lo de la... En recargar más rápido. Más aceite. Madre mía, me están chetando de aceite. Tengo el resto de recursos para hacer cocteles molotov en la moto. En la moto, digo. Ojalá fuese la moto. De hecho, los voy a recoger porque tardan bastante en hacerse. Así los voy a ver toda la tela que me estaba haciendo un poquito más. Y con esto ya podemos seguir haciendo más cocteles molotov. Rico, rico, sabroso y maravilloso. Vale, pues... Suda, basuras. Que te pones a lutear basuras y te chetas para la horda. ¡Claro que sí! Y otra noche igual. Una horda acertante justo antes de que anochezca. De la noche de horda. Oye, ¿pueden ser más pesados o realmente han llegado al nivel máximo de pesadez? Porque se van a volver a quedar por aquí molestando. Oye, pues estoy por matarlos. Quieres que no es un poquito más de nivel que... Hostia, he disparado sin querer, quería apuntar. Si me lo consigo llevar, pues... Pues no sé si subiré de nivel, ¿eh? ¡Uy! Se van al mismo punto. Mira, en la noche anterior creo que vinieron de aquella zona de allí. A ver. Creo que sí, se quedaron ahí, ¿verdad? Y ahora han vuelto a ir a la misma, al mismo punto. O no sé si fue allí en aquella zona. Creo que no. Creo que fue allí. Bueno, no obstante, aprovecho esta excusa de que han venido aquí a visitarme. Para deciros que ya tengo todo listo. Desde aquí llego al cofre, ¿verdad? ¡Nice! Más que nada para dejar estas porquerías que he cogido de un cofre de por ahí. Esto tampoco lo voy a utilizar. Vale, el tema de los alambres. ¿Cómo están los alambres? Tengo que revisarlos. A ver. 8 y 48. En principio tengo tiempo. Vale, se han quedado ahí, efectivamente. Bueno, entonces ahora voy por ellos. Están muy pesados. Vale, los alambres efectivamente estaban un poquito rotitos. Así que voy a reparar estos. Y colocar los que me faltan, que son principalmente un par de ellos nomás. ¿Sí? Y como tengo por aquí los míos, que los uso para lootear. Me dan súper bien, por cierto. A ver, sería uno por aquí y otro por aquí. Aquí, como siempre os digo, en principio no los quiero retener por si acaso. Vale, pues... 8 y 54. Venga, me da tiempo a... Hola. ¿Cómo no te he hablado de eso? Por Dios. ¿Cómo no te estoy dando? Tengo el tema de la puntería bastante baja, ¿no? Pero... Hostia, por favor. Tengo más de experiencia, ¿no? Antes de la horda. ¿O cómo va esto? ¿Subimos de nivel? Yo creo que no. Seguramente no. Ay, qué decepción la ballesta, ¿eh? Muy poco daño. Cago en la hostia. Con lo que tarda en recargar y lo que me releguitiza. O sea, porquería. Ballesta cargada. Arco cargado. Pistola por aquí más cerquita, por favor. Cargada también. ¡Uf! Qué pocas balas, madre mía. No, no estaba cargada del todo. Estaba una bala. Y 37 cócteles molotov. Gente, Game Stage, esta vez que no se me olvide, 122. Cero puntos para gastar a medio nivel de subir. Y me vienen por la espalda. Mal rollito. Pero bueno, a ver qué tal funciona de nuevo la estructura. Debería ir bien. En la horda pasada fue bien. No, 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 policía. No, policía, no, por favor. Me pueden romper toda la jaula que esto es de madera. Ya me lo va a liar. Me lo va a liar. Me cago en la hostia. Ya empezamos mal, ¿eh? Empezamos un poquito regularcillo. Pero bueno, hay que matar a ese policía lo antes posible porque me la puede liar, ¿eh? De momento nosotros continuamos con esa estrategia de lanzar allí unos cuantos con telemotor que se vayan quemando. ¡Uh, policía, gente! Bueno, si me escupen de frente igual tengo más protección con estas barras. Pero por el lado me la pueden liar muy mucho, ¿eh? Me ha rato el cofre. ¡Uy, no! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Esto no le frena? No le frena, ¿no? ¿O sí? Lo estoy dando. ¿Por qué no lo estoy dando? ¿Por qué no le he dado todas esas balas si le estaba apuntando en la cabeza? Creo que hay que dejar un tiempecito entre golpe y golpe. ¡Corre que flota! Tenemos otro, ¿eh? Tenemos otro. Vale, vamos a castigarlo antes de que llegue. Vale, hay que centrarse 100% en los policías, ¿eh? Bueno, ya os he dicho yo que estoy para subir el game stage. Vale, vamos a recargar para que no me quede sin balas cuando quiera explotar el guarro. No escupas. Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Ven, 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 ven. Vale, policía. Sube. Creo que hasta que no me vea no va a escupir, ¿no? Sube, por favor. Eh, no va, no va, no va. ¿Dónde está el policía? ¿Dónde está el policía? No lo veo. Bueno, que golpeen ahí abajo. Ya me da igual en esta horda. Ya sé que eso esté fuera de aquí. Que eso funciona más o menos bien, aunque me lo rompan va a aguantar. Y el policía, pues... No sé dónde está, ¿eh? Toma. No lo he podido matar tan rápido, ¿no? Uy, me han roto una reja por aquí. No escupas. Otro nivelito, ¿eh? Y van dos puntos para gastar. Igual me voy subiendo Perception conforme pasa la horda, ¿eh? Dejadme que me ocupe primero este policía. Vale, que va a venir por aquí, por la escalerita. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia, ha explotado abajo! Claro, por eso no apareció el otro, porque también había explotado, ¿no? ¡Uf, qué follón! Vale, venga, dos puntos para gastar. Hacedle el sumatorio a vosotros. Yo voy a ir subiéndome todo el tema de... Por aquí, de momento, más rápido. Vamos a subirnos el tema de Boom Headshot también. Y en cuanto suba de nivel, pues me subo más, ¿eh? Ahí se van a llevar otro. Y muy atento a los policías. Puedo hacerme otra barra, ¿verdad? Eh... Bars. Sí, vale, vale. Puedo sustituirla, puedo sustituirla. Bien, 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 bien. Mientras me la vayan rompiendo, yo las iré sustituyendo y... ¡Oh, pero qué! ¿Qué mierda es esto? Yo no copié la rotación. ¡Oh, un buitre! Cuidado, ¿eh? ¡Uy, tía! De los que escupe, además, ¿eh? ¿Cuál es el que ha escupido? ¿Esto o el otro? ¡Hostia! Complicado así darlo, por Dios. Creo que ha escupido el otro, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, eh... Buitre, aquí está. ¿Cómo ha escupido? Aquí está, ese de ahí es. ¡Fuera! ¡Fuera! No me rompas el techo, por favor. De hecho, me ha dado, ¿no? Tío, hay muchas balas que se pierden ahí en el... En el limbo, ¿eh? No, cambia, 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 cambia. ¡Otro más! ¡Perfecto! Vale, estoy por... Estoy por reemplazar esto, ¿eh? No me ha gustado cómo ha quedado. Voy a reemplazarlo. ¡Uuuh! Pues vamos a subir todos los puntos de Perception conforme avanza la horda, ¿eh? Yo diría que sí. Ahora sí, por favor, copia esto. Ponlo ahí. Gracias, han roto un bloque, pero me da igual. Y... Venga, más Perception. Un nivelito más. Venga, vámonos. Que no... Mira la cantidad de zombies que hay ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡Iuuh! Vale, pues preparado estoy por si vienen más policías, ¿eh? Siguen rompiendo bloques. Me cago en la hostia. Por favor, no me tiréis la defensa. Ya tengo ahí la bici preparada por si tengo que salir corriendo. Pero deberíamos poder pasar bien, ¿no? ¡Otro más! ¡Venga! ¡Uuh! Vale, no hay policías. No hay policías. No hay butres escupidones. Mira qué pedazo de horda viene por ahí. Madre mía, cuánto nivel. Madre mía, qué maravilla. Vale, conforme vaya avanzando la horda voy a ir haciendo más daño. Así que... Que vengan, que vengan. Se van a llevar una buena, ¿eh? Vale. Estaría bien sustituir los bloques de... De alambrada de metal que me están rompiendo para seguir frenándolos. Pero lo veo complicado, ¿eh? Yo, de momento, voy a centrar en que no me derrumben todo esto. Pero esto funciona perfecto, gente. ¡Perfecto! ¡Otro nivelito más! Tenemos dos para gastar. Más Perception. Venga, nivel 5. Y otro más de... Vale, hay que subir de nivel. Me seguiré subiendo el recargar más rápido. Más que nada para poder usar la ballesta. ¡Hostia! Hostia, que me ha entrado, ¿eh? Para poder usar la ballesta en el luteo. Porque si no es que no voy a poder. Venga, a quemarse. A quemarse, asquerosos. 23 cócteles molotov todavía. A ver si me consigo pasar la horda antes de que termine el día. No creo, ¿eh? 23 y 11. Pero... También vienen de aquel lado. ¿What? Por si acaso. Creo que no es uno de los que escupe, pero por si acaso me lo voy a cargar. Vale. Ahora sí. Venga. Recargar más rápido. Perfecto. Vamos que nos vamos. Y luego tengo que elegir a ver qué arma es la que me voy a subir el daño. Porque pistola es lo que tengo. Pero me gustaría que fuese el arma automática, ¿verdad? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Gente, no lo sé todavía, ¿eh? Igual el boom headshot va a ser que sí, seguro. ¡Vamos! Id muriendo. Allí hay unos cuantos que nos han quemado, ¿eh? Va otro más, ¿eh? Va otro más. Ahí lo lleváis. Ahí la lleváis. Me la quiero pasar lo antes posible, por favor. 8000 de experiencia. Miren cómo sube eso. Vamos. Aguantamos. Hay que tener control de policía, control de buitres y nos la pasamos, ¿eh? Tengo los vendajes también para curarme a las malas. ¡Hostia! Vale. Vale. Hay que subirse el boom headshot, ¿eh? No, me escupas. Guarro. Gente me la está liando, ¿eh? Gente me la está liando. ¿Cuántas me ha roto? 1, 2, 3, 4, no sé. Vamos a hacer 10 para tenerlas por aquí listas. Me voy a quitar la llave inglesa que no me hace falta. Y ahora las voy colocando un segundito, que me ocupo de guarro este primero. Antes de que explote. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí está. ¡Vamos! ¡Oh! Nice. Vale. Lo primero, vamos a reemplazar esto rápidamente. Una por aquí. Otra por aquí. Esta la vamos a poner doblada. Doblada, he dicho. Doblada. Así. Más que nada para que no entre. Es suficiente. Esta de aquí que me han roto, de momento la puedo dejar así. No me preocupa tanto. Otro coste de molotov. Vale. Hemos subido puntos, ¿no? Vamos a subirnos el boom headshot. Otro nivellito más. Venga, vamos, que nos vamos a chotar. Le da muy poca munición. Muy poca munición. La guardo 100% para los policías y los witness, ¿eh? Y otro más. Vamos, que nos vamos. ¿Qué? Me tengo que seguir subiendo perception, ¿no? Vale. Son dos puntitos. Vale. Esto se muere. Este se muere. Y ahí viene otro más. Muy contento él. Se va a llevar la suya, ¿eh? Tenemos lo de recargar y correr. O sea, poder correr más rápido mientras recargamos. Pero no había una también para recargar más rápido. Pues creo que sí, ¿no? Ahora me lo miraré con calma. Conforme... Bueno, primero me voy a matar a todos estos. Y ahora me lo miraré. Venga, un virote más. Un virote más. Vale, que sería arquería, ¿no? Reload más rápido. ¿Me vale para la ballesta? Supongo que sí. ¿Me merece la pena? Pues... No lo sé, ¿eh? No sé si me merece la pena. Vale, hemos subido bastante el tema de la rama de perception. 12 y 12. Bastante bien. Hostia, que me han roto incluso bloques aquí de cemento. Fijaros qué insensato, tío. Madre mía. Sube, 190. Ah, me he leído una revista conforme grababa el episodio. La de matar a los puercos a cinco cochinillos. Así que simplemente os la enseño. Y esta de aquí es la de... Mata a zombies enfermeros. Enfermeros no hay, ¿no? Solamente hay enfermeras. Pero bueno, ahí estamos. Y... Oh, tenemos un chaleco militar para saque de nivel 1. Y luego un tesoro, que también lo voy a leer directamente. Que podríamos ir a por él fácilmente. Otra mochila más. Venga. Con otra misióncilla. ¿Cuál es esta? Es la misma, ¿no? No, no puede ser. Mata a zombies trabajadores. Los workers. Vale. Perfecto. Perfecto. Oh, no. Quería... Bueno, quiero aprovechar lo que me queda de noche de orden. También de episodio para ir a por el tesoro. Ya que me ha salido. Pero fijaros... Fijaros el bioma que tengo que cruzar. Como pise una mina, la podemos liar pardísima, ¿eh? Hostias. Y aparte es bastante grande, ¿eh? Hostias. No habrá una carretera por ahí que yo pueda ir seguro. A saber. Vale. Aquí lo tenemos. Joder. Qué poco rentable estar minando aquí en Wasteland. Porque me gustaría coger un poco de clay para la forja. Vale. De nivel 1. Tengo que subir el nivel del loot. Carajo. 177 no está mal. Y luego un par de mods para las armas. Y... Hostia. 1.000... 14.000 fichas. Y munición. Totalmente worth it el tema del tesoro, ¿eh? Ole, qué bien. Luego las otras misiones que tengo para completar son de... Lo típico. Ir a cierto punto para matar a ciertos zombies. No estaría mal teniendo en cuenta que respawnea el loot del trader. Lo que pasa es que están... Bueno, lo más cercano sería esto. Lo voy a dejar activo por si me pilla de camino. Bueno. Más o menos, ya os digo. Voy a estar recolectando coches de camino a la base. Y, bueno, me he traído también todo lo necesario para pasarme por el trader. A ver qué tiene nuevo. Puesto que, ya os digo, respawnea el día 7. Uf, Wasteland. Minus mal que estamos en noche de horda. Y aquí no hay ni el tato. Vamos a aprovecharnos de eso y a lutear todos los coches posibles. De montarlo, ¿no? Que es demasiado tiempo. Y también para lo que me van a dar. Bueno. Ah, menos mal. La misión esta no está en Wasteland. Está justo al borde. Pero bueno. Ah, por cierto. De camino he subido de nivel porque he ganado... Bueno, luteando un puntito. Así que me lo voy a subir de nuevo en Perception. Uf, necesito subirme más el tema del daño. Aquí aumentamos el daño. Aumentamos el daño. Así que es maravilloso. Y le he puesto el modificador para que sea semiautomático. Ronda de 3. Tengo que matar a qué, perdón. Mata, 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 mata. Por cierto, son 2.200 de experiencia. No está mal. No me falle ese bici. Si tengo que salir corriendo porque voy sobrecargado. No me cabe nada en la bici. 3. Vale, workers. 3. Corren mucho. Noche de horda, ¿eh? Se puede, se puede, se puede. Se puede. Me cago en la hostia. Se puede. Cuidado que al recargar voy más lento, ¿eh? Uno, dos. Vámonos. Sal, tú, trader. Corre. Por si acaso, me pongo uno de estos. Corre, 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 corre. Vale, paso, paso de ellos. Paso de ellos. Bueno, no, el pelocho no se va a achantar, ¿eh? El pelocho no se va a achantar. Ven aquí. Ven aquí. ¿Cuánta munición tengo? 200. Qué bien me ha venido el... El tema de lutear esto. Ya se nota mucho, ¿eh? El tema de reventarles el cráneo. Ya estoy viendo que hemos mejorado bastante el nivel. Uh, podría subirme el daño con el arma. Uh, te necesito. Que te mueras. Podría subirme el daño con las... Con el... Con la... Con la pistola. Pero es que no lo sé si voy a ir con pistolas, ¿eh? Me gustaría ir con armas automáticas. Pero claro, tengo ahora una K de nivel 1. Y ya está. Es todo lo que tengo. Ya iremos viendo. Iremos viendo. Vale, pues ya tengo la bici cargada con todo lo necesario para el trader. Ojalá me venda el ácido o las ruedas directamente, trader. Mañana vamos a ir a hacer negocios ricos contigo. Lo único que no voy a venderle todavía es el tema de las armas porque quisiera repararlas. Como me han sumado algunos contos de molotov, posiblemente los que vaya looteando a partir de ahora los use para hacer repair kits. Y de ese modo poder reparar las armas, sobre todo las de buen nivel, que me van a pagar. ¿Dónde me pone por esto? Bueno, otra posibilidad también es subirme... Bueno, tengo que subirme. Por un lado el Lucky Looter. Que fijaros que puedo subirme aquí hasta nivel 3 por ahora. Y luego el tema de los tratos con el trigger. También podría subirme por aquí bastante hasta nivel 2 o 3, por ahí. Más o menos. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Así que le iremos echando un ojito a eso para los puntos de la siguiente horda del día de mañana. Horda del día 7, ojo, ¿eh? Fíjate, horda del día 7. Hemos llegado sanos y salvos. Así que no está mal, gente. Termino por aquí. Espero que hayáis pasado un buen rato. Dejar un like, por favor, que es muy importante. Y pasaros por la caja de comentarios para apoyar el canal y la serie y demás, ¿vale? Así que nada, gente. Muchas gracias. Gracias patrocinadores por vuestro apoyo. Nos vemos en el siguiente episodio de One Day to Die. Horda diaria. Insensatez pura y dura. ¡Suscríbete al canal!